likes es un juego que nos pone a prueba sobre si conocemos o no a nuestros compañeros de juego a nuestros amigos seremos capaces de saber sus gustos os cuento cómo funciona likes es un juego muy sencillito cada jugador tendrá cuatro fichas de su color con valores 1 2 3 y 4 he cogido por ejemplo el color negro y se jugará un número de rondas dependiendo del número de jugadores el manual por ejemplo nos sugiere que con tres jugadores se jueguen tres o cuatro rondas y con ocho jugadores que sería el otro extremo pues una única ronda pero podéis jugar lo que queráis en cada ronda para un jugador activo que levantará se bajarán las cartas y levantará cuatro cartas boca arriba y ahora y en secreto colocará sus prioridades de gustos desde uno hasta cuatro es decir siendo uno en la carta en la temática que hay aquí que más me interesa y cuatro la que menos vale todo eso por ejemplo puedo poner esto así 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 y así las pongo al revés para que nadie pueda verlos y ahora el resto de jugadores harán lo mismo con sus fichas he cogido un par de ellos ejemplo vale pues voy a ponerlas así un poco como como caigan obviamente tenemos que ver cómo conocemos al jugador inicial para deducir sus gustos en este caso como digo os lo voy a poner un poco al al azar como 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 cuadren así cuando todos los jugadores hayan puesto sus likes simplemente le damos la vuelta para revelarlos esta es mi opción y ahora los demás revelarán los suyos en función de los aciertos que tenga se obtendrán puntos y el jugador activo también obtendrá determinados puntos ahora os cuento cómo va bueno en este caso han salido que han salido iguales han quedado iguales vamos a hacer un pequeño cambio vamos a poner esto así por ejemplo entonces el jugador morado ha acertado una dos y nada más por tanto el morado se lleva dos puntos el azul ha acertado uno dos tres y cuatro las cuatro se lleva cuatro puntos y yo como jugador digamos activo me llevo todos los puntos de los aciertos ha habido en total cuatro aciertos más dos aciertos pues me llevo seis puntos listo retiramos las fichas quitamos las cuatro cartas el siguiente jugador será jugador activo que levantará otras cuatro y así jugaremos una ronda dos rondas tres rondas las que queramos y al final el que tenga más puntos habrá ganado este sencillo juego ya lo veis más simple que el mecanismo de un chupete pero que nos pondrá muy muy a prueba con esto de conocer a los demás likes asimil a dejarse más 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 CC por Antarctica Films Argentina